¿Nomás? Mario Hugo Ah, perdona, es que siempre se me olvida Permiso No te preocupes, Mario Hugo Todo saldrá bien Después de los comerciales Sí, cómo no Hoy nada más rico que las cosas hechas en casa Por eso te presentamos Sabores Caseros La nueva línea de Néctar de Andina del Valle Para que en cualquier lugar Puedas sentir el sabor de las cosas como hechas en casa Disfruta la pulpa, la textura y el sabor del Néctar como hecho en casa Pruébalo en sus tres sabores Sabores Caseros de Andina del Valle No tenemos que hablar Fueron dos años muy lindos Compartimos muchas cosas No estoy confundida Necesito algo distinto A largo plazo Que esté conmigo siempre que lo necesite Y la verdad ya lo encontré Nuevos planes Banda Hachamovia y Andel Contrátalos desde Nueve mil novecientos pesos Y navega el doble por seis meses Andel, vivir mejor Siempre quise conocer Chile Así que un día Comencé a correr Desde el sur hasta el norte Y comprobé que Chile Está lleno de lugares asombrosos Hasta que una tarde me di cuenta ¿Para qué correr? Si puedo volar por Chile Claro ¿Qué es tan barato? Ya comenzó Todo Chile entre treinta y cincuenta lucas Apúrate Es solo hasta el jueves Hola Soy la frutilla Seguro que la fruta Como a mí Soy resistible Miren mis calugas Obviamente los de Fragbee Lo contrataron Para lo único que sirve Para rellenar Hacer cumplir los sabores En una galleta No es fácil Pero es rico Nueva Fragbee Te costa La ropa no está realmente limpia Si no huele bien Por eso Rinzo con flores de perfume Penetra profundamente en tu ropa Dejándola limpia Y con una deliciosa fragancia Rinzo con flores de perfume Perfume que dura Todo el día Me encanta estar contigo En cualquier lugar Como me dices cosas Si te voy a hablar Ah, papá ¿Cómo está la mamá? Estamos bien Hicimos la planta de pasta Más moderna del mundo Para lo más importante Esos momentos que pasan Todos los días Karosi Me encanta Mi odontólogo me dijo Que mi salud bucal Podía estar mejor Por eso desafía a Valeria A cambiarse Ahora al B Pro Salud Limpieza Profunda Que te ofrece una protección bucal Que te ofrece una protección bucal Más completa Que la pasta total Yo acepté el desafío Y me cambié Visita el sitio web Y pide tu muestra gratis Atrévete a cambiar Olar B Pro Salud PNG Dos hermanos separados al nacer Uno lo tenía todo El otro Más bien Uno dormía como rico El otro dormía como rey ¡Anda! Uno te siempre a veces uno Te mató a veces a ti Tengo nada de hacer feliz Porque tienes derecho a ser feliz Y no vas a vivir Felicidad cuesta menos Lo último lo tienes primero Solo en Jaladona Pero que pasa Nadie baila Las mujeres a este lado Y los hombres al otro No puede ser Se desubicaron 100% muchachos Es que falta el alma De la fiesta ¡Ah! 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 Gracias.